¡A ver! Un reterno azul, mi sirena y yo, tu amante capitán Que lo nuestro fue, viaje sin final, solamente tú, un intento más Que lo nuestro fue, querer a vivir en algún lugar para conquistar el amor de verdad Que lo nuestro fue, un barco en una tempestad Que de pronto no pudimos sostenerlo más Y aunque hicimos lo imposible, nuestra nave naufragó Y por el sur y por el norte, yo Que lo nuestro fue, un barco en una tempestad Que de pronto no pudimos sostenerlo más Y aunque hicimos lo imposible, nuestra nave naufragó Y aunque hicimos lo imposible, nuestra nave naufragó Y aunque hicimos lo imposible, nuestra web naufragó ¡Aplausos! Que no lo eres, no fue Viajes sin final Solamente a tu Un reto más Que no lo eres, no fue Que no lo eres Que no lo eres En algún lugar Para conquistar El amor De verdad Que hoy nuestro fue Un barco en la tempestad Que de pronto No pudimos Sostenernos más Y aunque Hicimos lo imposible Nuestra Nada Ha borrado Por el sur Y por el ojero Que no lo eres, no fue Un barco en la tempestad Un barco en la tempestad Que de pronto No pudimos Sostenernos más Y aunque Que hicimos lo imposible Que hicimos lo imposible Nuestra La pena Un barco en la tempestad Por el sur Y por el ojero Que hicimos lo que No pudimos ¿Qué? Que hicimos lo imposible En el el marco en la tempestad ¡Gracias!